Bueno, qué decirles, primero decirles que estoy recién comenzando a salir de mi virus, no sé qué tuve, bueno, así que voy despacio. Qué alegría enorme tenemos todos. Creo que es inexplicable la emoción que sentimos y va a ser difícil poner en palabras todo lo que uno tiene en el corazón. Pero sepan que queremos antes que nada agradecer, agradecer y agradecer a todos los argentinos.